Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo reconocer música en iPhone 15 Plus. Para eso vamos a editar el centro de control, entonces accedemos a la aplicación Ajustes y en Ajustes buscamos la pestaña, en este caso Centro de Control, y más abajo buscamos la opción Reconocimiento de Música, está aquí. Entonces pulsamos aquí para añadir la opción al centro, vamos a colocar la opción aquí, por ejemplo, y ahora si tienes conexión a internet y quieres reconocer una canción, hay que simplemente abrir el centro de control, pulsar aquí, esperar un poquito, y después de eso el dispositivo debería mostrarte aquí arriba el nombre de la canción. Muchas gracias por ver el vídeo, te metes el comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.